El título 16 es el que nos da, podríamos decir, el título del programa de este año, Arraigados y Edificados en Cristo, Firmes en la Fe. De nuestro plan diocesano de pastoral 2008-2012, para este curso, 2010-2011, nos hemos marcado tres objetivos prioritarios. Dentro de este deseo de ser discípulos y misioneros con la palabra de Dios en medio, un primer objetivo unidos a toda la Iglesia Universal va a ser trabajar la pastoral de juventud para prepararnos a la jornada mundial de la juventud de los jóvenes, con un deseo de poder ofrecer a los jóvenes la posibilidad de ser discípulos del Señor y misioneros suyos. Siendo discípulos recibimos el amor del Señor, por eso otro objetivo fuerte para todo este año va a ser el de trabajar la caridad en la vida y misión de la Iglesia, en este caso unidos a la Iglesia en Castilla, que se ha planteado en estos tres años en torno a los encuentros de arciprestes, vicarios y obispos de Villarreal García de Campos, y también vamos a hablar de la comunión en la vida de nuestra Iglesia. Queremos plantearnos, ya lo veníamos haciendo desde cursos anteriores, toda la reorganización de nuestra presencia en medio de este territorio, de lo que es la provincia de Valladolid, donde camina la Iglesia en Valladolid, la distribución de parroquias, de personas, de posibilidades materiales y espirituales de todos nosotros, para ver cómo nos organizamos mejor para la evangelización y el servicio pastoral de nuestro pueblo. Y hemos comenzado pidiendo al Señor que Él inspire y sostenga nuestros trabajos al comienzo de este curso pastoral. Me he referido a continuación a la visita del Papa que ayer terminó en el Reino Unido, también pidiendo que nos informemos por fuentes fiables y no a veces por vías que en lugar de informar o incomunican o deforman. En ese sentido tenemos que tener un realismo grande. No podemos fiarnos hoy, gracias a la experiencia que tenemos, de cualquier informador. Necesitamos discernirlo. Ha sido de gran utilidad a la hora, por ejemplo, de poder trabajar... Después he ido tratando diversos aspectos de la acción pastoral de este curso. Vamos a centrarnos en la Palabra de Dios. Esperemos que pronto recibamos la exhortación apostólica del último sínodo sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Me he detenido también en cómo este curso pastoral que estamos empezando va a estar especialmente marcado por la pastoral juvenil, teniendo presente el horizonte de la Jornada Mundial de la Juventud en agosto próximo y otras metas volantes que tenemos a la vista. De hecho, el día 19 del próximo mes de octubre recibiremos aquí, en nuestra diócesis, la cruz de las Jornadas Mundiales y el icono de la Virgen. Y otras metas volantes, acompañando y colaborando con la pastoral juvenil de nuestra diócesis, con este departamento, iremos recorriendo. El Evangelio 2011, tanto en la elección esta pequeña como en la elección grande, para poder... Me he referido también a cómo pronto vamos a comenzar la renovación del Consejo del Presbiterio y, consiguientemente, también el Colegio de Consultores, porque el Colegio de Consultores también ya ha cumplido el plazo para el que fue designado. Aunque el Colegio de Consultores es la institución que permanece en la sede vacante, pero ya también está cumpliendo el plazo para el que fue constituido. Ahí he hecho una llamada a la fraternidad ministerial, a compartir entre todos los trabajos y las esperanzas, a acercarnos a los presbíteros que pueden pasar por situaciones a veces más complicadas, por motivos de salud, también quizá a lo mejor por crisis personales, por problemas que se van presentando en la vida, en la ancianidad, etc. Y he terminado diciendo cómo también debemos continuar y acrecentar, si es posible, la solidaridad con las personas que están siendo especialmente víctimas de la crisis económica, laboral, social y también ética. A través de los servicios de Cáritas, de otras organizaciones, para encauzar nuestras actividades, que estemos atentos. Que la Iglesia sea un lugar donde los pobres vivan y puedan acercarse con confianza. Fundamentalmente consistirá en un momento tres puntos, ¿no? Que se dijo, la pastoral juvenil, la reorganización por reestructuración territorial y personal de la Dios, pues nos dijese que no solamente somos los curas, sino que, bueno, pues esta es misión que va un poco más allá de los curas, ¿no? Y para que estos laicos, pues que se sientan de alguna manera como traigleses. Yo no sé si se nos ocurre alguna otra cosa o tendría que ser de otra manera. En principio estaba pensando en eso. No te piensas para esto.